Muy bien, no debe practicar más el pum 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 ¿Lo qué? El pum 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 Está bien, sí El pum 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 más se va muy Ya Como mueve los flecos Vos, vos sos nuevo, ¿só? Sí, soy nuevo, sí ¿Y venís a aprender el piano, venís a aprender? Y si es que hay una profesora del piano, ¿qué venís a aprender taquigrafía? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué tipo tan rígido que sos? Yo, por ejemplo, no vengo a estudiar piano Yo tampoco, yo Ah, claro, ¿cómo vas a estudiar piano con una profesora del piano? No, pará, ¿qué decís? Yo vengo a aprender, yo vengo a aprender lesión de orquestra Voy a formar una orquestra con los muchachos del barrio Bueno, ¿sabés lo que es el loco serenata? Tocando con el peino y papel celopán Y el chiche, el enano, en el tapizaje Tiene el mandoneón, un poco el choque, no puede ser nada la gamba Por eso yo vengo, toca la profe y yo dirijo, ¿te das cuenta? Es fácil ¿Vos sabés una cosa? Yo, por ejemplo, quiero ser bailarina ¡Ay, Dios mío! Claro, pero para ensayar necesito un piano en vivo, ¿me entendés? Yo necesito cosas en vivo Claro, claro Está muy bien Está claro, claro ¡Muy bien! ¡Vamos, moria, muy bien! No tiene que practicar más ¡Pum, pum, pum! ¿Qué? Voy a sentarse que pasen vol a triar ¡Van a pie! ¿Te acordás de mí? ¿Me conocés? ¡Qué volumen! Bueno, bueno, quiero saber Si vos a qué venís acá, tocar piano Aprender el piano ¿Y a qué voy a venir? ¿Aprender taquigrafía? ¡Qué volumen! ¡Qué volumen! Ya lo dije yo ¡Qué volumen! Está muy repetido el invento Bueno, escuchéame una cosa ¡Qué volumen! ¡Qué volumen! A mí también me gustaría aprender a tocar algo, ¿viste? Digo ¡Qué volumen! ¡Qué volumen! ¡Algún fleco! ¡Qué volumen! ¡Qué volumen! ¡Bien! ¡Bona triana, muy bien! ¡Bien! 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 ¿Qué conés? ¡Bien! ¡Qué volumen! No parece, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¿Para qué quiero aprender piano? ¿Concierto? Jazz Rock ¿Qué pasa? ¡Colectivo quiero aprender! ¡No entiendo! ¡No! Sí, para tener los dedos ágiles, porque yo soy carterista ¡Oh, no! ¡No puede ser esto! ¡Qué chiste! ¡No lo permito, querido! ¡Acá no lo permito! ¡Esto no puede ser! ¡No, claro que no! ¡Tiene razón! ¡Vos, madre! ¡Por supuesto que no puede ser! ¡Esto es la defensa de una fuente de trabajo! ¡Una inmoralidad! ¡No, es una defensa de una fuente de trabajo! ¡No quiero competencia! ¡Puye, yo también soy carterista! ¡No! ¡Usted! ¡Me retiro! ¡No puedo soportar! ¡Tanta inmundicia! ¡Hijo de inmundicia! ¡No era inmundicia! ¡Tenía que ser otra cosa! Bueno, no importa, inmundicia. Inmundicia es la que te voy a hacer ahora. ¿Vas a ver cómo te voy a reventar? ¡Andá! Preparando el 7, que lo echas los casados. Perdón. ¿No querés que te ayude? ¡No, querida! ¡Este es mío y en el colectivo! ¡Saliendo su ruta! ¿Qué tenés que hacer esta noche, papito? ¡Nada, vamos! No tengo nada que hacer, así que vamos. ¡Nada! Escuchame una cosa. ¿Y tu recorrido cómo es? ¿Largo o corto? Y te diría de... ¿Cómo te puedo decir? Del correo central a Ramo Mejía, más o menos. ¡Ay! Ya que vas a levantar el penacho. ¡Qué lindo! ¡Qué chocito! Entonces yo me quedo hoy con este. A este viaje no me lo dejo escapar. Basta que el boleto no sea capicúa, porque si no la volumen, ¡soy yo! ¡No! 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 ¡No!